Y en otro tema, ¿quiere conocer usted cuántas familias han sido censadas luego de que hace tres semanas iniciar este proceso? Pues bueno, las autoridades del INE dieron a conocer detalles al respecto. A nivel nacional llevamos un 48.7% de cobertura, es decir, ya estamos cerca de alcanzar la mitad de la recopilación de la información, lo cual implica que en los días que faltan, pues estaremos avanzando en cada uno de los departamentos con los porcentajes de cobertura esperados. No obstante, en las zonas residenciales de la ciudad capital, los censistas han tenido obstáculos para ingresar, por lo que las alcaldías auxiliares apoyarán para gestionar el ingreso de los recolectores de datos. Hemos llegado pues a una tarea en conjunto, aquí están los alcaldes auxiliares, y especialmente en las zonas donde hay condominios y edificios, hemos encontrado una manera en la que coordinamos esfuerzos para poder llegar a estos condominios y a estos edificios y tener los resultados que se esperan para que no tengamos subregistro. La posibilidad de un subregistro en la ciudad de Guatemala nos preocupa, porque la ciudad de Guatemala tiene que tener esos números de manera ordenada, los números reales, de la manera en la que podamos tener una mejor administración de lo que está sobre el territorio. Si en su lugar de residencia ya censaron pero no pasaron a su casa, las autoridades piden que llame al número telefónico 1514 para que el censista regrese a tomar sus datos. Recuerde que estos son valiosos para que su familia forme parte de la estadística oficial de personas en Guatemala.